No hay otro Dios igual a ti, Señor, porque tú eres grande, Dios mío, y eres el único que hace maravillas. Hermanas y hermanos, un cordial saludo. Qué bueno encontrarnos para este momento de oración, la escucha de la Palabra de Dios. Un momento para dejar que ella, la Palabra, nos ilumine, guíe y nos acompañe en este tiempo de preparación para la celebración pascual. El texto del Evangelio de este día está tomado del capítulo 12 de San Marcos, los versículos 28 al 34. Dice San Marcos, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, Tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, nos encontramos hoy con este texto tan bonito del Evangelio de San Marcos que nos recuerda el mandamiento fundamental, el mandamiento del amor. Aquella que se había convertido para el pueblo de Israel en la norma fundamental, en la ley primera. Todo judío se sabía de memoria este mandamiento. Y muchas veces se había convertido en una práctica estéril. Solamente se memorizaba muy bien, pero en muchas oportunidades la verdadera práctica del amor estaba lejos de lo que profesaban sus labios, de lo que escribían en sus casas, en su corazón. Hoy, al escucharlo de nuevo, pues estamos invitados a retomar este mandamiento como algo nuevo, como una novedad, como algo que da sentido y razón a nuestra vida. Amar a Dios y amar al prójimo. Aquel pueblo había aprendido esto de memoria, pero repito, muchas veces se había convertido en meros conocimientos teóricos y no en una verdadera práctica del amor. Nos puede ocurrir a nosotros. También nosotros nos sabemos de memoria este mandamiento. También lo conocemos plenamente. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿de verdad estamos amando? ¿De verdad estamos poniendo a Dios por encima de todos los afectos? ¿De verdad el amor al prójimo es muy importante en nuestra vida cristiana? El proyecto de Jesús es el proyecto del amor. Y hoy, una vez más, estamos invitados a dejar que este también sea nuestro proyecto. Como cristianos, estamos llamados a hacer que este mandamiento, que esta norma, sea el centro de nuestra vida, el proyecto fundamental de nuestra vida. Pidámosle al Señor hoy que nos ayude a seguir este proceso de preparación para la celebración de la Pascua, viviendo y practicando este mandamiento de una manera intensa, de una manera nueva. Que de verdad amemos a Dios, que de verdad amemos al prójimo, que de verdad el amor sea el centro y la norma fundamental de nuestra vida. A todos y a todas les deseo un feliz día. Muchas bendiciones.